Parque Zoológico de Maramblán Ahí están, señor Toncoso Sí, esta vez los atraparemos, Bobo No podrán escapar Ya los tengo, ya los... ¿Querrás decir que cada mitoso volvió a engañarte? Solo atrapaste unos señuelos, tonto Ya no me dará el ascenso Solo recibirás esto Oh, no ¡Deprisa, los atraparemos en su cueva! ¡Los osos revoltojos! ¡Deprisa, los atraparemos en su cueva! ¡Aquí están ya los Osos Revoltosos! Se busca un guardián. Llegamos tarde, señor Troncoso. ¿Too late again, Mr. Peatley? ¡Ya vas a calamitoso! ¡Dejen de roncar! Yo sé que tú y tu pandilla estuvieron anoche en el pueblo. ¿Nosotros? Pero, señor, ¿cómo cree usted que íbamos a dejar la seguridad de nuestra confortable cueva-casa? Sí, además tenemos estas cómodas pesteras. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué traes ese gorro en tu cabeza? El gorro... Es que estábamos celebrando su cumpleaños. ¿Right, fellas? ¡That's right it's hated in here! ¡Right, that's right! ¡My birthday isn't for six months! ¡Well, there's nothing like getting a head start, I always say! ¡Alright, alright! ¿A dónde fueron? ¿Me sí, a dónde fueron? Nadie sabe, nadie supo a dónde fuimos. Pero a dónde fuimos tomamos té que nos invitó Ricitos de Or. ¿Ah? Pero no tomamos té porque llegó el lobo pero... No me digas. Y después habíamos salido de paseo, pero Caperucita Roja se casó con el príncipe y todos vivieron muy felices... ¡Ya basta de tonterías! ...envueltos en una nube de smog. ¿Está bien calamitoso? Esta vez han ganado. Pero mañana redoblaré la vigilancia e instalaré más reflectores. La próxima vez que trascender al pueblo me la pagarán. ¡Ya lo vean! Ni los expulsaré a un lugar tan recóndito que necesitarán un ejército de exploradores para encontrar la salida. ¡Dulces sueños! Sí, que sueñen con los angelitos. Esta vez si ya les gustó. Bueno, si ya no vamos a salir del zoológico hay que ponernos confortables. Escuchen esto, muchachos. Mañana en la noche habrá función de lucha en el coliseo. El viernes presentación de Madame Butterfly en la ópera. Y el sábado en la tarde, la gran carrera de autos en el autódromo. Pero si nos sorprende viviendo como capitalitar, nos va a regresar al bosque. Volveremos a vivir en una cueva y comeremos chicharrón. Comeremos solo varias silvestres. Calma, amigos, calma. Tóndenlo con tranquilidad. Ya tengo la solución como de costumbre. Habla, genio. ¿Quién, cómo y cuándo? Unas vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Y a dónde iremos de vacaciones? Nosotros no, roncotroncoso. ¿Esa es una idiota? Todo lo contrario. Ese es el plan. Mañana por la mañana después de la inspección, iremos con los otros compañeros del zoológico. Y le diremos que vamos a...